Hola, Santor, buenas tardes, hora experimental, Alfa Tango Quebec Experimental, Alfa Tango Quebec, ruedas por tospera 07, viento de los 360 grados, 6 nodos, con NH 2986, temperatura 28 Aprobo rodaje, siga LED 410 y llame 118.5 Ok, para el punto de espera de la 07, 2986, rodaremos atrás del LED, el experimento es adaptado, ok En el principio de espera de la 07, 3086, rodaremos atrás del LED, el 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 LED, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video